Juega para Rezabal, Rezabal interactúa con San Bonino, que buena pelota para Ángel Loqueñones, no hay upside. No hay upside, está para gol, está la tercera adentro, elige. ¡Gooooool! El City, Stater, cabezas. Parrales en la diagonal, corre Parrales, llega Parrales, el pase al espacio para Renato Suárez, puede ser para gol. Renato para gol, atención, Julio Esco. Vaya a ayudar también a la labor de marca, sí señor, ayuda. Ahora levanta el centro, viene... ¡Gooooool! Con Aguirre, van a cometer el centro, Cleviño ahora sí lo hizo, y se defiende el equipo de Rolito adentro. Parrales, ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Vamos y hablamos! ¡Gooooool! San Bonino, y la apertura hacia la banda zurda, recibe Roger, Roger que levanta el balón, ahí está Miguel, para gol, la tiene, ¡Gooooool! ¡Gooooool! Para accionar, ¿no? A Inbabura Sporting Club. Nunca tuvo la pelota, nunca manejó correctamente, con claridad, la transición, defensa, ataque, el equipo visitante. Ahí está Parrales, se viene Parrales, la pelota y el pase para que la tenga Renato César, puede ser peligroso César. Aguirre, Parrales, ese presionado por Tapiero, lo persigue a Parrales. No sé si me ayuda a ver quién está con alguna molestia. Es a San Bonino, es el que más recibe observaciones en su juego desde lo táctico que le hace el técnico. Atención, que se viene Roger, la goleada aquí, está de vuelta, está, atención, viene Parrales, ¡Gooooool! El zurdo, con pinta, puede causar desequilibrio. Salió Malaukas, Parrales, ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gooooool! Simeño, viene Treviño, centro, pasado, muy pasado, atención, está el cabezazo para Golzi, ¡Gooooool! Álvaro Moreno, golpe de cabeza, viene arriba, hay un drone que aparece por ahí, me da la impresión. La pelota que la va tomando, hacia atrás le va a pegar, Parrales, caía el hombre, pedían penal, 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 penal. Para Jiménez, Jiménez, para Aguirre, Aguirre que toca la pelota, para Parrales, Parrales ante la marca, Villalba que aparecía para intentar quitarle la pelota, Franklin Carabalí también disparó, ¡Golazo! Descansa, descanso, la recoge Viga ahora, se viene Parrales, vamos a ver Parrales, el pase abierto, ahí está el centro, Parrales para la primera remata. ¡Gol, gol, 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 gol de Parrales, ¡Gol! Arriba el golpe de cabeza por parte de Arturo Vina, pero despeja mal, no estaba bien posicionado, y ahora tiene Parrales para Gol, disparó, mano cambiada, mano cambiada de Rodrigo. A la mitad de la cancha, ahí el pase de cabeza que viene para Miguel Parrales, puede arrancar Miguelito, ya se viene Miguelito, Miguelito Parrales, está Lisboa, la pelota dentro, ¡Gol! 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 El equipo ciudadano por intermedio de Clemiño, Clemiño para un manante, levantó, este está con veneno para Gol, está en la cuarta remata. ¡Gol! 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 Para acá está Mosquena, gana el duelo, Renato César, adelante. Para Miguel Parrales, y corriendo por la banda suda, se viene el picante, allá corre el picante, a ver qué tiene que demostrar el picante. A todo informó de un abrazo. Un abrazo. Un fuerte abrazo para José, un regalo. Está recuperando su más alto. ¡Miguelito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué tremendo bombazo! ¡Gol! Lo van a buscar a Parrales, se viene Miguel, lo va a perseguir Mesa. Parrales, se saca la marca de Mesa, Parrales, viene el disparo al marco. ¡Vamos! El toque y toque. Miguel Parrales. Parrales en media vuelta, tocando y saliendo con Adolfo. Marcos y ahora para Brian, por la banda zurda, se viene Guayaquil City. Puede tener el panorama. El centro al área, peligroso. Atención, es el remate. ¡Gol! 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 ¡Gol!